En las últimas semanas hemos estado hablando en distintas ocasiones de la formación en triángulo simétrico en Ferrovial, antesala de lo que podía terminar siendo el inicio de un nuevo impulso racista. Lo cierto es que ha sido romper al alza y subir sin apenas descansos importantes. De manera que ya tenemos el precio de las puertas de la resistencia de los 20,38€ que son los máximos históricos que alcanzó en octubre de 2015. Ni que decir tiene que si por un casual el título corrigiera en el futuro hacia la parte alta del triángulo, ahora soporte dentro de un típico throwback, estaremos ante una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. Y por encima de los 20,38€ y como no puede ser de otra manera, el título se colocará en su vida libre absoluta.